Una fecha cargada de emociones, piques y adrenalina al máximo. Se vivieron este fin de semana aquí en la pista Las Lagunas de Pérez Celedón con la cuarta fecha del Campeonato Nacional de Motocross. Una pista húmeda, con su terreno característico y conocida por ser de los trazados más tradicionales del motocross costarricense, fue testigo de una gran victoria del piloto 113 Justin Alvarado, que volvió por lo suyo para imponer sus condiciones y mantenerse en la disputa de la categoría MX1. El segundo puesto fue para el piloto 46 Jarrod Vargas y la tercera plaza de la fecha fue para el piloto generaleño José Scott Vargas a bordo de la moto 94 y quien finalizó con 38 puntos. En la MX2, el piloto 46 Jarrod Vargas fue el gran ganador de la fecha. El segundo lugar del podio final de la jornada quedó en manos del piloto 20 José Alberto Rodríguez y el tercero del día, el 92, abran el faro con 40 puntos. Veníamos con mente fría ya que veníamos saliendo de una lesión, no pude entrenar, me monté unos días antes de la carrera la semana pasada para ver qué tal. Nos sentimos un poco bien, igual con dolor, pero quisimos venir para no perder tantos puntos y al final nos salieron las cosas de la mejor manera, haciendo 1-1 los dos hits. Estuvo muy duro, la pista estuvo muy complicada, con piloto de muy alto nivel, pero pudimos sacar el resultado. Sigue la categoría MX1, lo cual tuvimos un segundo lugar y a ponerle para tener esos buenos resultados. Después de dos años se regresó el campeonato nacional de motocross a Pérez Celedón.